Hola, buenas noches, bienvenidos a Pregúntale a Daniel. Este programa está hecho con mucho gusto para ti, que estás frente a la pantalla de televisión, para ustedes que nos ven por la web, desde su celular, su computadora, su tablet, y todos los maravillosos medios tecnológicos que tenemos para comunicarnos. Esta noche tenemos dos preguntas relacionadas a un solo tema, y para ayudarnos a contestarlas, tenemos como invitada a Celí Argueta. Hola, Celí. Hola, Daniel. Buenas noches, un gusto. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias. Celí, mira, recibimos muchas preguntas y hemos escogido estas dos, porque es muy común en la comunidad de negocios dos factores. Uno, o no se sabe qué es una certificación, o algunas veces se oye de las certificaciones, pero no se sabe de qué se trata. Ayúdanos a responder estas preguntas esta noche, por favor. Bueno, voy a tratar, es un tema bastante extenso, pero principalmente la certificación de minorías, como tú entenderás, el gobierno federal, estatal y local, tiene lo que es un programa para pequeñas empresas, para motivar, incentivar y apoyar el crecimiento de la pequeña empresa. Uno de los programas que ellos apoyan mucho es la certificación de minoría, lo cual quiere decir que una empresa ha pasado por un proceso de aplicar para que sea determinada como una empresa cuyos dueños son minoritarios, son parte de un grupo de minorías, ya sea mujer, sean latinos, afroamericanos, asiáticos. Entonces, es una certificación, lo cual valida que los dueños son minorías. Cumple con unos requisitos. ¿Eso quiere decir que es como un proceso de selección? Más que todo es un proceso de calificar. Calificación. Calificar. Hay ciertos requisitos que hay que llenar. Uno, principalmente, es que seas parte de ese grupo de ventaja económica y social. Número dos, tienes requisitos de ser permanente, residente permanente o ciudadano en el caso de las certificaciones federales. Eso es muy importante. Gracias por mencionar eso porque es uno de los temas que limita, pero a la vez es importante que no empiece un proceso si no está seguro de poder tener la calificación adecuada. Cuéntame, ¿qué tan recurrente es encontrar personas que aplican a estas certificaciones y no las utilizan? A mí me llega con mucha frecuencia personas que tienen, hay algunas certificaciones que tienen un límite de tiempo, ¿verdad? Sí, por lo menos hay que estarla renovando, digamos, dependiendo de la certificación. Entonces, a nivel local, todos los años, en Montgomery County por lo menos, usted tiene que estar al tanto de estar recertificando la certificación local. Hay una específicamente para negocio que reside en el condado. Eso le da una ventaja para poder aplicar para contratos asignados o designados a las empresas locales. Entonces, es una ventaja estar en Montgomery County y tener esa certificación porque estás compitiendo con menos empresas. Pero ese es un proceso anual que siempre tiene uno que está revisando la documentación. A nivel estatal, tenemos la que es MBE, Minority Business Enterprise. Esa, todos los años se tiene que uno recertificar. Es un proceso bastante sencillo, pero tiene que estar uno pendiente que todos los años tiene que enviar la documentación para que usted no deje que se expire la certificación. Perfecto. Una de las cosas que yo normalmente veo también es que tiene muchos documentos envueltos allí, ¿no? Son unos paquetes de información bastante grandes. Pero yo veo ventajas allí. Yo veo ventajas porque justamente le permite a la compañía, a la empresa que está aplicando, contar con la información que le va a servir para tener esa certificación, para que el gobierno sepa que la compañía está calificada para obtener esa certificación y obtener los contratos a los que tiene derecho por ser minoría. De manera que yo siempre propugno, impulso esa idea porque me gusta mucho para los empresarios. Eso es un punto muy importante que las personas cuando empiezan el proceso de certificación se dan cuenta cuántos documentos le hacen falta y entonces se empiezan a organizar como empresa. Y eso es muy importante porque la certificación solo es un instrumento para poder competir con los contratos. Pero también es un proceso que le ayuda a la empresa a organizarse y planear para el futuro. Perfecto, perfecto, Celina. Bueno, pues bien, muchas gracias por sus preguntas. Y ya saben, pueden enviarlas por correo electrónico. Y al volver, seguiremos con esta segunda parte. Es muy importante todo lo que estamos mencionando. Pregúntale a Daniel, está aquí para ustedes. Y vamos a hablar de cuáles son los requisitos básicos para obtener esas certificaciones. No se muevan, volvemos en breve. No se muevan, volvemos en breve. Hay muchas formas de traer producción cables. La mayoría de ellos son los que no están equivocados. Para proteger la cable y mantenerlo de tango, el accepción de método en la industria de la videoa es el RCA RAP, comúnmente conocido como el Over Under. Esto es como hacerla. Grab the cable for the length where you want to make your first loop. Bring your hands together. Now gently twist so that the cable forms a natural loop. This is over. After your first loop, reach down, palm of your hand away from your body, grab the next bit of cable, and bring your hands together, looping the cable under. Now reach down again and loop the cable over. Continue to alternate between over and under until your cable is fully coiled. If your cable is wrapped properly, you can uncoil the cable quickly with no loops, kinks, or tangles. It takes practice to master the over-under. But when you do, you will make your facilities manager very happy. If you want to learn more about this or other video production techniques, sign up for classes at Montgomery Community Media. Gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando con Celia Argueta, quien es una experta en negocios y experta en certificaciones de minorías. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Celia. Gracias, Daniel. Bueno, dejamos en pausa una pregunta muy interesante y es, ¿cuáles son esos requisitos básicos? Hablemos en general, Celia, de cuáles son esos requisitos básicos para obtener esas certificaciones. El tiempo es limitado, pero quisiéramos hablar un poco en algún detalle más adelante de alguna de esas certificaciones. Pero por ahora hablemos en general. ¿Cuáles son esos requisitos básicos? Tú empezaste a mencionarlos, pero vamos a ir. Sí, mira, en general el negocio tiene que estar activo. Tiene que tener registrado un negocio. No puede ser una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Tiene que ser un negocio, una empresa. No hay un mínimo de tiempo. Puede ser una relativamente nueva empresa. Ok. Ok. Perdóname, te interrumpo ahí. Yo siempre tengo la inquietud. No debe... Yo no le recomiendo a dueños de negocios que apenas empiezan a iniciar a aplicar por una certificación. Yo le recomiendo que empiecen a aplicar por una certificación después de que tienen dos años. ¿Estás de acuerdo con eso? Depende de la situación. Porque hay casos donde el empresario tiene una oportunidad en el gobierno y posiblemente esa certificación le ayude a entrar. Acuérdate que especialmente aquí en Maryland somos muy afortunados que hay varios tipos de certificación. Entonces hay un programa que se llama, que es para la pequeña empresa, es Small Business Reserve Program. Es el programa para la pequeña empresa. Esa es una certificación bastante sencilla, muy simple de hacer y ya está certificada como pequeña empresa. Entonces depende de la certificación. Los requisitos para la que es más, se puede decir, más extensa, que es la MBE, Minority Business Enterprise, requiere prácticamente tres procesos. Tienes que preparar tu aplicación. Viene en la oficina que va a otorgarte la certificación y va a visitar tu empresa. Si tu empresa está en la casa, no hay problema. O si su empresa ya tiene un local, llega y le hacen una entrevista porque quieren asegurarse que usted es quien es el dueño y que usted está haciendo el trabajo que dice en la aplicación. Entonces, y número tres, después que la empresa es certificada, recibes un documento, una carta, básicamente certificándote como una empresa minoría y también los servicios que tú provees. Eso es muy importante porque están certificando que tú eres dueño de esa empresa como minoría, pero que también los servicios que tú estás proveyendo van a ser parte de esa certificación. Me parece muy importante lo que acabas de decir. Ahí hay un elemento al que le presto mucha atención en términos de certificaciones y es que promuevo que el empresario que aplica a una certificación realmente la use, ponga todo su empeño. Por eso, por ejemplo, no lo has mencionado, pero sé que lo vas a decir con respecto a los estados financieros. Debe tener todos sus estados financieros en orden y a mí me parece muy importante esa parte porque a pesar de que no es un requisito solo por la certificación, tú como dueño de negocios tienes que tener tus estados financieros en orden. Eso te ayuda para saber si tu empresa está en el estadio adecuado para entrar en contratos con el gobierno. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro. Volviendo a la pregunta, el proceso de los tres pasos, pero el paso principal es organizar toda tu documentación porque ellos piden que tu empresa esté organizada. Cuando tú registras tu empresa tienes que tener toda tu documentación del registro, también los estados financieros de la empresa que es muy importante. No importa si eres una empresa nueva, tienes que empezar a llevar esa documentación. Tienes que mostrar que tú eres o ciudadano o residente permanente, entonces tienes que tener acceso a esos documentos. También tienes que mostrar que ya tienes clientes. Si estás facturando, entonces cópiate muestra de tus clientes, de los cobros y los pagos que has recibido. Entonces es una lista de clientes porque hay que comprobar los servicios que tú estás proveyendo. Eso es muy importante que muchas personas no entienden de que el negocio ya tiene que estar funcionando. Yo vendo vestidos para mujer. Exacto. Entonces vas a ser certificada en ese servicio específicamente. La otra parte muy importante es las licencias. Si estás trabajando en el área de construcción y remodelación de casas, vas a tener que tener la licencia de Home Improvement. Entonces eso va con la aplicación. Entonces todos esos temas te ayudan a organizarte. Celi, mira, realmente el tiempo es muy limitado, pero eso es bueno porque lo que quiere decir, queridos televidentes, es que tendremos más oportunidades de seguir comentando sobre estos temas. Quiero definitivamente darte las gracias por haber compartido esta noche con nosotros estos minutos y normalmente nuestros invitados reciben un abrazo de buena suerte. Deseamos que todos tus proyectos tengan muy buena suerte y esperamos volver a tenerte de nuevo en el programa para tratar estos temas y muchos otros. Amigos, los esperamos y esperamos que les haya gustado esta información que hemos querido compartir esta noche y nos vemos en la próxima edición de Pregúntale a Daniel. Muchas gracias, Eli, muchas gracias. De verdad que salió muy natural, nos sentimos muy contentos. Gracias, Eli, muchas gracias. Gracias, Eli, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!